Y pongan mucha atención nuestros amigos que nos ven y nos escuchan a través del periódico noreste de Guanajuato porque la Secretaría de Salud de Guanajuato en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria 2 han entregado 2,895 cartillas de salud allá precisamente en el norte del estado específicamente a la población de los municipios de Atarjea, Doctor Mora, San José Iturbide, San Luis de la Paz San Miguel de Allende, Santa Catarina, Tierra Blanca, Victoria y Jichú se han entregado a niñas y niños de 0 a 9 años 828 adolescentes de 10 a 19 años 1,065 a mujeres de 20 a 59 años 524 a hombres de 20 a 59 años y 428 a adultos mayores Esta estrategia busca concientizar a los usuarios de los servicios de salud sobre la importancia de presentar la cartilla nacional en sus unidades de atención médica mencionar que la cartilla permite el registro preciso y periódico de las acciones y promoción de prevención y control en enfermedades de acuerdo con los grupos de edad y se entrega de forma gratuita en todas las unidades médicas del Sistema Nacional de Salud Se invita a la población a mantener en buenas condiciones este documento y presentarlo en cita médica para llevar el control de los servicios de promoción y prevención de enfermedades ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!